Él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él se encuentra justamente en La Haya. Esto nos dijo. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué ocurrió en esta primera audiencia ante la Corte Internacional, en donde está representando el interés de México por demandar a Ecuador, toda vez que ha violado los convenios de la Carta de Viena al invadir nuestra embajada el 5 de abril? Efectivamente, como parte de esa demanda, el gobierno de México solicitó medidas provisionales. Le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que lo ordene a Ecuador que no vuelva a romper en el local de nuestra embajada, que está vacía después de que evacuamos al personal, y que proteja los archivos y las propiedades al interior de ese local. Eso es lo que pedimos. La Corte programó esta audiencia. El día de hoy México presentó sus alegatos, donde reiteramos que el derecho internacional no puede violarse en este sentido y que la inviolabilidad de nuestra embajada es absoluta. No hay excepciones. El día de mañana Ecuador presentará sus argumentos y seguramente tratará de justificar la agresión sufrida a nuestra embajada en una idea de que el asilo otorgado a Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador, como bajo el gobierno de Rafael Correa, fue otorgado de manera irregular y por tanto fue justificado el ingreso cuando el derecho internacional no lo permite. Entonces era interesante escuchar los argumentos de Ecuador el día de mañana. Exactamente, sí, porque Ecuador ha denunciado que contrademandará a México toda vez que México violó las leyes al haber concedido asilo a una persona considerada por la justicia de Ecuador como un delincuente. Sí, es muy interesante la posición de Ecuador porque la solicitud de protección de Jorge Glass se hizo el 17 de diciembre. Nosotros argumentamos, hoy mismo lo hicimos ante la Corte, que si Ecuador hubiera considerado que había una controversia respecto a la interpretación del derecho de asilo, pues pudo haber recurrido a la Corte el 20 de diciembre o el 25 de diciembre, pero no recurrir a la Corte casi cuatro meses después, un día antes de la audiencia de medidas provisionales y días después de romper de manera violenta en la embajada. No hace mucho sentido demandar después de haber violentado el derecho internacional. Lo que no señala eso es que están buscando justificar y utilizar cualquier tipo de trequiñuelas para razonar algo que es totalmente irracional y violatorio del derecho internacional. ¿En qué fecha espera México que se emita un fallo de la Corte Internacional de Justicia? En esta primera etapa esperamos que la Corte Internacional de Justicia emita las medidas provisionales en las próximas dos semanas y después calendarice todo lo que será el proceso de análisis del fondo del asunto que podría tomar un año quizás, que es lo usual ante la Corte. ¿Cuáles serían las posibilidades en el resultado de este juicio, dadas las condiciones en que se plantea en este momento? Por un lado, la demanda de México, por otro lado, la contrademanda ecuatoriana. Sería muy sorprendente que la Corte Internacional de Justicia le dé la razón a Ecuador. Si bien podría haber quienes consideren que Ecuador tiene razón, el precedente, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia establece que la inviolabilidad de una embajada es absoluta. No hay justificación alguna. Esto es a partir del caso de estudiantes iraníes que entraron a la embajada de Estados Unidos en Teherán en los 70. Ese es el precedente al que se tiene que apegar la Corte. Entonces, la inviolabilidad es absoluta. No hay justificación alguna para ingresar. Lo que argumente Ecuador, estimamos, que no tendrá mucha profundidad. Por tanto, la Corte resolverá a favor de México. ¿Qué pasa en este momento, Alejandro Cerorio, con los bienes de mexicanos en nuestra sede diplomática en la ciudad de Quito? Pues nuestros bienes y archivos están al interior de la embajada y es de ahí la urgencia de que se emitan las medidas provisionales. Uno podría pensar que Ecuador los cuidará, pero estamos en un contexto de pérdida de confianza, de hipocresía, si lo podría decir así, en el sentido de manifestar que respetarán al derecho internacional, las vías diplomáticas y después irrumpieron en nuestra embajada. Entonces, de ahí la importancia que la Corte Internacional de Justicia emita de estas medidas provisionales para obligar a Ecuador a que respete la inviolabilidad de nuestra embajada, es más que no entren otra vez y, por supuesto, que proteja nuestros bienes y nuestros archivos. Hasta en tanto, no los evacuemos. Alejandro, te agradezco muchísimo. Bueno, esto fue lo que nos dijo Alejandro Cerorio, el representante asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ver este caso de la demanda de México contra Ecuador. Veremos mañana la contrademanda ecuatoriana.